La luz de las antorchas en la ciudad de Bayamo como cada 27 de enero honró la memoria imperecedera del principal modelador de la nacionalidad cubana, el apóstol de la independencia José Martí. Jóvenes bayameses en representación de toda Granma marcharon en homenaje al 170 aniversario del natalicio del héroe nacional de Cuba. Acompañados por Yanay Sicapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial y otras autoridades políticas y de gobierno del territorio. Las calles bayamesas iluminadas como muestra de apoyo del pueblo granmense al hombre genial que enfiló con sus ideas los caminos del futuro de la patria. El desfile, impregnado del fervor revolucionario del pueblo granmense, llegó hasta la rotonda del reparto Nuevo Bayamo, donde fue depositada una ofrenda floral en la única estatua que se erige a tamaño natural en la ciudad de Bayamo. Allí con una cantata encabezada por el coro Ismaelillo, guitarristas, bailarines del ballet folclórico y otras manifestaciones del arte, la luz del hombre de la edad de oro brilló en el año del centenario del Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. Desde Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.